Ya saben ustedes que afuera está fresco cuando Ochito está, miren, acostado, ahí Ya ustedes saben que está fresco Y sí, ya toda esta mañana estamos amaneciendo fresquito Aunque ahorita no está tan fresco, ya está un poquito húmedo ahorita Pero no está tan mal como los días pasados que tú te despertabas y el calor ya era intenso Buenos días, ¿cómo están chicos? ¡Feliz sábado! No puedo esperar a mañana Ya quiero ir a la casa para llevar las cosas que tenemos que llevar Hoy llegan las luces y tuve que pedir unas luces para que llegara a donde mi suegro Porque no llegaba hoy sino el domingo Entonces puse para que llegara allá donde llame mi suegro Y nada, feliz, no puedo esperar a ir Y bueno, el electricista nos dijo que iba a estar allá el lunes para poner todas las lámparas, ventiladores, luces, todo eso Ay no, qué emoción Me encantaría estar allá, pero bueno, si Peter no está conmigo o algo así, ya saben que no me gusta ir Pero tenemos mucho que hacer en el sentido de que me gustaría como poder dejarle a la persona donde va cada cosa para que ellos sepan ¿Me entiendes? Como que este ventilador va aquí, este ventilador va aquí, este ventilador va aquí, estas lámparas van aquí, esta otra va aquí Y también, es que si vieran, el de mi hallway, la lámpara que estoy pidiendo para mi hallway Quiero llevar como el tirro, el blue tape para que ellos más o menos sepan la medida Pero ahorita cuando ya nos llegue, no sé qué, les cuento un poquito más Porque yo tenía como una idea Y se los había comentado, yo tenía la idea en mi hallway poner la misma luz, los paneles esos que se están utilizando En los closets, que son esos planos con alrededor negro Pero no chicos, luego yo dije, what? ¿Qué? Yo no voy a estar poniendo eso en mi hallway Voy a comprarme unas lámparas para el hallway Muchas personas les va a parecer raro, pero se va a ver espectacular No puedo esperar para ir, como les digo, mañana y bueno, el lugar es que pongan todo chicos Estamos felices por eso, o sea, es increíble porque el dueño fue el que nos dio el estimado Entonces, esperemos que sí sea lo correcto Pero él dijo que lo que más se tarda es la luz y ya la tienen O sea, ya pueden poner el piso porque eso era lo que ellos decían también Que estaban esperando por eso para poder poner el piso Porque el aire ya está, se supone que el aire debe de estar instalado ya Se supone, mañana vamos a ver Con eso, pues, nada, tienen que trabajar en el séptico y cosas afuera Pero nada, estoy feliz, estoy contenta, no ¡Qué emoción! No sé cuándo llegan a poner las manillas y todo eso Pero nosotros también lo tenemos aquí porque se acuerdan que tuve que... O sea, yo me los traje porque yo no quería que lo pusieran o algo así Porque ya ven que lo que venía ahí estaba incorrecto Entonces me lo traje para poder cambiárselo Pues compramos los cositos esos, los correctos Pero nada chicos, estoy feliz, contenta Voy a poner a editar chicos O, ¿saben qué? Yo creo que va a salir rapidito Creo que se me antoja salir rapidito o editar No, se me antoja salir rapidito Voy a ir a Sephora chicos Porque quiero ir a oler lo de los perfumes otra vez Pero a Sephora, ayer fuimos para Ulta Pero hoy quiero ir a Sephora Ellos tienen en la página donde yo ordené mis perfumes Tienen dos que me gustan Que los olí ayer Pero quiero oler otros dos más que tienen aquí Quiero olerlo en la tienda para ver Y entonces ahí decido en cuál de esos cuatro me quiero ir Y quiero elegir dos porque yo pedí dos Y ellos me van a hacer el cambio Eso es lo bueno que ellos me permiten hacer el cambio Y sí, vamos a ir rapidito a eso Porque como tal más nada más tengo que hacer afuera Solamente a eso Y llegar a casa, editar Un día muy chill, un sábado bien chill Acabo de terminar de comer Mi avenita, ya saben ustedes Pero vamos a hacer esto Para salir ya de eso y saber con exactitud Porque desde ayer yo estaba de que Ay, ¿será que voy? ¿será que voy? A ver cómo huelen estos Pero sí tengo que ir Y tengo que poner la comida de mis bebés No las he puesto La dejo afuera para que no estuviese tan duro Pero voy a tener que meterlo nuevamente en la nevera Hasta que pues lo vaya a poner Porque si no se echa a perder Bueno chicos, ya ando cambiada Ando así el día de hoy Así que pues vamos a ir a hacer esto Que les dije Que quiero pasar a Sephora Y también tengo que ir a UPS USPS porque tengo que dejar Un chequecito Pero nada Este es mi feed De el día de hoy Ya le tengo las fotos O sea, los originales Para yo saber Y quiero volver a oler Los que olía ayer Que se acuerdan Que les dije Que este me gustaba bastante Y ese lo tienen Este me gusta Este me gusta también De Marc Jacob Que esos son los dos Que tengo ahorita En el carrito Y bueno, me gustaría Como les digo Oler los otros Déjenme ver si le tomé la foto Que es este de Versace Este de Versace Y este otro Que también es de Marc Jacob Voy a poner a oler otros A ver si de repente me gusta Y de repente ellos Pues también lo tienen ahí Pero primero tengo que ir A dejar esto Que Peter me dijo Que lo fuese a dejar ahorita Lo malo de aquí Es que jamás hay estacionamiento Y se me olvidó Que hoy es fin de semana Chicos, hoy es sábado Pero ahí está Sephora Estoy esperando por este carro A que salga Pero esta persona está ahí Y este carro no puede salir Creo que agarré el mejor parking Miren donde estoy Al frente de Sephora Dejen, voy a ir rapidito Ahí adentro no se puede grabar chicos Porque ahí siempre tienen la música A todo lo que da Miren, aquí también tienen este Que me sigue gustando Que es el de Dolce & Gabbana Y voy a oler ahora este Tengo que ver dónde están los otros Ok, aquí me traje estos Para olerlos Este es el primero que les mostré Que es el de Dolce & Gabbana Me gusta Porque es más como suave Es más ligero Y estos, los de Taisy Son más como Fuertes así Como que Y Antes me gustaba Ahora no soy tan fan De los que son tan tan fuertes Pero Ay Dios mío Estoy con fe O sea Sé que quiero el primero El de Dolce & Gabbana Y ahora estoy viendo Si quiero el de Daisy O quiero el de Perfect Porque el de Perfect Es más fuerte Y el de Daisy Es como más floral Como lo dice su nombre pues Pero no Saben que yo lo que voy a hacer Es que yo me voy a llevar Los que ya tengo En mente Que es el Perfect Y el de Dolce & Gabbana Porque Como les digo Me puedo llevar uno más fuertecito Y uno más ligerito Pero no puedo oler los otros Porque no lo tenían Por lo menos El de Versace No lo tenían Y el otro Tampoco pues Lo tenía Y esas son como Las únicas Que pude como Medio encontrar Y me puse A buscar Perfume Por perfume Chicos Sin bromearles A ver Cuál era Como el pote original Y tardé horas Pero los únicos Que pude como Más o menos Encontrar Encontrar Fueron esos Entonces Yo sé que el primero Me gusta Ahora tengo que ver Entre el otro Y el otro Y saben Quiero buscarme algo Que sea súper especial Porque obviamente Va a ser El que voy a estar Utilizando el día De mi boda Entonces Es como para recordarlo Para que cada vez Que yo me lo coloque Me recuerde Ese día Tan espectacular Entonces Tengo que debatir Entre esos dos Y bueno Ahí les contaré Por cuál me voy Y bueno Yo creo que ya me voy Para la casa Porque en realidad Salí para eso Mire fue a eso Y ya dejé también El sobrecito Que les mostré Y pues no O sea No tengo pensado Pues hacer Más nada Wow chicos Cuando salgo Es que me vienen A dejar cosas acá Y cuando no salgo No dejan nada Yay Terminamos de editar Chicos Nada me alegra más Que terminar de editar Son la 1 y 41 Y yo todavía no he comido Ni nada No tengo como hambre Porque me terminé De comer mis chitos Mis chetos Como ustedes lo llamen Estoy guardando este video Y quiero ponerme A editar otro video Porque ya ven que Mañana vamos para la finca Entonces obviamente No voy a tener el tiempo De poder editar Y ya me ven Bien bien Pero bien juiciosita Aquí editando Y subiéndoles videos Nuevamente les digo No se los voy a parar De decir Porque me siento contenta Me siento feliz De que Pude como encontrar El problema Que estaba yo teniendo Con esto De la fatiga De no querer hacer Absolutamente nada De estar acostada Etcétera Etcétera Entonces Nada Ando bien bien juiciosita Entonces quiero tratar De ver Si puedo editarles Otro video Y dejárselos Pues listo Subirles este El día de hoy Y pues mañana Subirles otro Pero saben que Me estoy llegando Mi orden de Temu Y quiero mostrárselos Aquí pedí cositas Fueron nada más Tres cosas Pero lo que más Me importa es Ver esto Que este es El El ¿Cómo se llama? El Lo que vamos a utilizar Para hacerlo Del letrero Wow chicos Yo creo que en mi vida Yo he comprado Tantas cosas De verdad Tantas Tantas cosas En mi vida Imagínense Está lo de la boda Lo de la casa O sea pues Imagínense ustedes Ya cuando pase Todo esto Pues Vamos a estar Un poquito más Chido Con esto De las compras Pero por mientras Pues Hay que comprar Todo lo que Pues uno necesita Voy a tener cuidado Que no voy a hacer Que la embarre Pero yo creo Que este sí Está bien El otro era Muy 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 grande A ver Oh Yes Welcome To our Wedding Esto es Lo que yo estaba buscando Y es el tamaño Perfecto A ver A ver Oh Yes Lo puedo poner De cualquier tamaño Lo puedo poner De cualquier manera Perdón Lo puedo poner así O lo puedo poner Así Este es el medium O lo puedo poner así Yo creo que lo voy a poner así Me gusta como se ve Estaría como acá Creo que Bueno Todavía no sé Cómo lo quiero Poner Pero lo puedo poner así Que está perfecto Así Medium Ellos tienen Diferentes tamaños Tienen Pequeño Mediano Largo Y extra largo Yo creo que Todos los voy a poner así Todavía no sé Yo tenía pensado Ponerlo así Pero creo que Lo voy a poner así Porque se ve mejor Que así Yo creo que ya Me voy a poner En eso En ponerme a hacerlo Lo bueno es que Esto ya está listo Y no lo tengo que hacer Esta parte Pero claro Yo le voy a estar agregando El nombre de Peter y el mío La fecha Y así Pero Este me viene Perfect 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 El otro era demasiado grande Y menos mal no agarré el large Porque no había Porque el large hubiese estado también hasta muy grande para este Pero sí creo que lo pondría así Me gusta más como se ve así Creo que ya el lunes Me quiero poner A hacer esto Pero también tengo que pintar La Lo que El otro que estuvimos comprando Tengo que quitarle O sea Lo que ellos le pusieron Y todo eso Pero me quiero poner a eso Y dejarlo listo Porque eso es lo único Que me hace falta De hacer como tal Y ya de resto Me puedo enfocar En empacar La casa Voy a Tomar en cuenta Ese día que nos dieron Lo voy a tomar en cuenta Y me voy a poner A empacar cosas Voy a empezar también a vender Cosas No todo me lo voy a llevar De acá Por lo menos Ahora estoy pensando En los Tengo dos espejos No bueno Los espejos me los voy a llevar Pero en realidad Creo que no Tengo como el lugar Para poner un espejo No sé Sé que en mi cuarto No yo sé que se ve muy muy lindo Me encanta cuando la gente pone Los espejos bellos en su cuarto Pero asiáticos como tal No O sea No nos gusta como tal Espejos En tu cuarto Pero puedo dejar uno Que puede ser este Para el closet Probablemente Pero bueno Déjenme seguir mostrándoles Agarré estos Ay que es esto Ya sé Ya sé que es esto Miren que lindo His and her Los votos Yo les voy a ser Le voy a ser sincera A mi no me gustaría hacerlo Al frente de todo el mundo Y hay muchas opciones Tu no necesariamente Tienes que hacerlo Al frente de todo el mundo Tu lo puedes hacer Hay personas que hacen El first look O hay personas que hacen El Que es touch Que no se ven Solamente como que se tocan Y se pueden también Hacer Lo de los votos juntos Hay Solo ellos dos Porque a veces los votos Pueden ser cosas Como muy personales Que a lo mejor Tu no quieres que las personas sepan O me entienden Cosas así O lo puedes hacer Al frente de todo el mundo Y Peter quiere hacerlo Al frente de todo el mundo Y yo le digo Baby Tu lo quieres hacer Al frente de todo el mundo Yo creo que tu No vas a hacer llorar Porque si lo quieres hacer Al frente de todo el mundo Es por alguna razón Yo no lo quiero hacer Al frente de todo el mundo Es porque Yo desde siempre Desde Desde chiquita Chicos A mi nunca me ha gustado Exponer Hablar Hacer exposiciones Jamás En público Yo soy una persona Que soy un poquito Penosa A menos que te tenga Pues confianza No sé qué Se me quita la pena Pero hablar Al frente de 80 personas O sea Imagínense ustedes Me da como pena ¿Me entienden? Y aparte Imagínense Me costaba hacerlo En español Que era mi primera lengua Es poner Al frente de todo el mundo Imagínense Con inglés Que no es mi primera lengua O sea Pero esto me encantó Miren qué lindo Está Es una libretica Qué lindo Entonces aquí Tú escribes Todo lo que Le vas a escribir Eso es otra cosa Que también me tengo Que poner a hacer Chicos Pero esto me va a poner A hacer ya Later Later on Pero me gustó mucho Está lindo Porque hay personas Que usan un papel Y yo como que pensé En esto En ¿Sabes? Por lo menos tener Tu libretica Y leerlo Está cute I like Me gustó ¿Qué más pedí? Miren pedí esto Fue porque Decí que no Te lo vamos a dejar En 2 dólares Y yo Voy a agarrarlo De una vez entonces ¿Pero qué size es este? 40-41 Vamos a ver Porque acuérdense Que ellos tienen La talla equivocada Ah sí Este le va a servir a Oh my God Hasta a mí me sirve Qué lindo Y me gusta porque Tiene esto antirresbalante Este le va a servir A mi cuñada O a mi amiga La de aquí Y estas las pedí Porque nos las vamos A colocar Nos las vamos a poner El día Que nos estemos arreglando Entonces les voy a comprar A cada una Sus pantuflas Pero esta Aproveché y compré Uno solo Nada más Primero porque La talla que somos Nosotras El resto de nosotras Se va así Y aproveché este Por los momentos Nada más Porque decía Cómpralo Está en 2 dólares Y yo Oh my God Y era uno solo Y dije Bueno voy a comprar Y bueno Por último agarré Déjenme voy a guardar Esto Para guardar las cosas Agarré estos Que son Bolsitas Para las cookies Porque acuérdense Que yo quiero Como de regalo Porque ya ven Que para nosotros Nosotros los chinos Es como importante Regalar dulce ¿Me entiendes? Especialmente para la boda Ay perfecto Porque yo estaba dudando Que si era muy grande O no Entonces aquí voy a meter La cookie Es una bolsita blanca Ay me gustó la idea Voy a meter la cookie Y la voy a doblar Y le ponemos La calcomanía esa De thank you Estoy pensando Aunque creo que esto Va a ser como que Bastante trabajo Mi idea era como Ponerlo así Y ponerle el thank you Y que esta parte Sea la parte Como bonita Yo creo que eso Es lo que voy a hacer Tené dos Porque creo que Cada bolsa trae 50 Si no me equivoco Y bueno Son 80 personas Miren el snack Que se me antojó Ahorita French toast Si señores Se me antojó Comerme Unos french toast De Snack Yay Terminamos De editar Otro video Más No puedo creer Que tengo Dos videos Tengo que ponerme Ahorita Hacer el top No lo que pasa Me puse a guardar El video Entonces Mientras se guarda El video No puedo estar Guardando imágenes Para hacer el top No así que Voy a esperar Pero si Terminé de editar El segundo video Miren Les quiero comentar Porque Terminé de editar El video Y yo les estaba Mostrando Que Yami y yo Estábamos haciendo Un experimento Con el cuarzo Ya ven que El cuarzo Dicen mucho Que el cuarzo Es más duradero No se raya Tanto Etcétera Etcétera El cuarzo Es muchísimo Más delicado Que el granito Siento yo Porque Hicimos la prueba Casi uno Casi uno Se manchó Pero se manchó Bastante Con las cosas Amarillas Como el turmeric Como el mustard Entonces hay que tener Cuidado Pero ¿Qué pasa? Los otros Que no se Como Manchó Con esos Le quita Como 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 explicarles Como que le quita Esa partecita De arriba Del cuarzo Entonces se ve Como Como que se lo come Esa es la palabra Correcta Se come Como la parte Arriba del cuarzo Con las otras cosas Que no se manchó Pero se lo come Entonces hay que tener Cuidado Una de las cosas Que voy a hacer Apenas Apenas Nos mudemos Es más Ni siquiera apenas Yo creo que Cuando yo sepa Con exactitud Que nos vamos a mudar Lo voy a estar haciendo Y es que voy a comprar Como un sellador Algo para protegerlo Y Tienes que esperar Como 24 A 48 horas Entonces eso es lo que voy a hacer Pero Se los estoy diciendo Ya hasta ahorita Fue porque lo hicimos Y lo quitamos Ya cuando nos íbamos a ir Pero no me dio tiempo Como que de grabárselo Porque ya Peter Me estaba apurando Para irnos Pero si Con las cosas amarillas Hay que tener Mucho mucho cuidado Entonces no creo Que sea cierto eso De que Que el cuarzo Sea mejor Que el granito Obviamente el granito También se mancha Todo eso hay que cuidarlo Pero yo toda la vida Bueno en Venezuela Teníamos también Granito Y nunca me ha parecido Que hay que prestarle Tanta tanta atención Como obviamente El cuarzo de paso Es blanco Es como que se nota todo Wow Yo creo que Amazon Debería promocionar Algunos de mis videos Déjenme mostrarles Lo que estuve pidiendo Pero obviamente Estos son cosas Que estuvimos pidiendo Para la casa Que estoy obviamente Compartiendo con ustedes Ya saben que El proceso de la casa Todo lo estamos compartiendo Déjenme empezar por esto Que esto no es de la casa Pero esto me emociona muchísimo Ya ven que nosotros Nos vamos para donde mi prima Nosotros vamos solamente por Puedes decirles Un día nada más Mi prima se casa El 17 de noviembre Vamos a estar saliendo Aquí el 16 Pero a las 6 y media De la noche Llegamos allá Como a las 9 y media Entonces ya prácticamente Que llegamos a dormir Y al día siguiente Es la boda de mi prima Y ya después de la boda De mi prima Al siguiente día Nos vamos a las 9 de la mañana O sea Tenemos que estar Ya volando para acá Pero vamos a llegar Tarde a casa Por la razón De que Nos toca hacer escala Entonces vamos a estar llegando Tarde Pero era la única Que tenía Como una hora Que tuve una pausa Porque me llamó Peter Que va para el gimnasio Ya que acaba de salir del trabajo Pero sí Entonces ese es el mejor horario Que pudimos agarrar Y normalmente Viajes nacionales Domestic flight Como le llaman ellos Normalmente tú siempre Tienes que pagar Por la maleta Viajes internacionales Tú puedes llevar una maleta Que no sobrepase De peso Obviamente también Si tú por lo menos Tienes una tarjeta De Delta O de cualquier otra compañía Obviamente también Tú quieres agregar la maleta Y pagas Hexa Pues también lo puedes hacer Pero Peter y yo Como nos vamos Prácticamente De verdad Es como que Llegamos Dormimos Es la boda Y nos vamos Entonces como tal No necesitamos llevar maleta Yo no sabía de esto Pero Peter De repente tenía un montón De morales En el carrito de Amazon Y yo Baby ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes morales? Si tú tienes uno Que no sé qué Y entonces él dice No, estos morales Que son chéveres Para viajar Y yo me meto A ver chicos Y es como una maleta Que te caben cosas Entonces yo estoy pidiendo Este color Que combina con mi vaso Y combina con muchas De las cosas que yo tengo Probablemente me digan Karol Estás loca Eso se te va a ensuciar ¿Cómo te pides ese color? I don't care I don't care Porque tocándolo Es como De ese material Como impermeable Que se lava Entonces Está chévere Déjenme que estoy viendo A ver Como Lo quito de acá Y entonces luego Le muestro a mi mamá Le digo Oh my god Tú necesitas uno de estos Porque cuando mi mamá Viene para acá Ella también siempre Se trae como un morralcito Así Porque ella deja cosas aquí Y yo le digo Para qué va a traer tantas cosas Oh my god Miren que lindo está Esto está espectacular Déjenme sacarlo aquí Viene con estos dos bolsitos Como comestiquera Está chévere Oh my god Amé Amé demasiado Miren Lo podemos desconectar De acá Tiene un montón De cierres Como pueden ver Un montón De cierres Pero quiero ver Por dentro Cómo es Miren chicos Es así Como una Maleta No lo puedo Creer Y miren que está Miren Le cabe Todo esto O sea El espacio está Buenísimo Buenísimo Y trae hasta esto Para que la ropa No se mueva Para que se mantenga En su lugar Tiene esto Para que tú metas Tu headphone Y sobresale aquí Por si estás escuchando Música Tiene este otro lado Es como una maleta Pero miniatura Y bueno Aquí puedes meter Tu laptop Tienes acá Para meter Las cositas Que tú quieras Esto me encantó Y ¿Qué más? Acá tiene otro cierre Que puedes meter Más cositas Tiene acá Otro Que también puedes meter Más cosas También Está Este otro cierre De adelante Que puedes meter Cosas No sé Como Para comida Bueno Digo yo Porque es como De esos Que vienen En las loncheras En materiales Diferente Qué cool Está esto Y también Tenemos Otro compartimiento De este lado Miren O este es más Para la laptop Este es más Para la laptop Lo de aquí Puedes utilizarlo Para otra cosa Pero este es Para la laptop O bueno Y si no vas a llevar laptop Pues metes Lo que te quieras Acá Esto está Demasiado cool Y bueno También tiene El cierre De acá Y por acá atrás Tienes otro cierre Que puedes guardar Más cosas Oh my goodness Déjenme voy a llamar A mi mamá Se lo voy a mostrar Porque Ella también me dijo Que ya hace tiempo Había visto uno de estos Ya se lo mostré A Peter y a mi mamá Está Demasiado Demasiado chévere Dice Peter Que él quiere ver El bolso Para ver Si él también Ordena el mismo O ordena otro También nos llegaron Las luces Que vamos a estar Colocando afuera Estos son los Float lights Que le llaman Ni me acordaba yo De él tampoco Menos mal Peter se acordó Porque esto de poner Las luces afuera También fue extra Y Peter lo quiso poner En las cuatro esquinas Porque ya ven Que hay personas Que lo ponen Solamente de adelante Y así Peter quiso ponerlo En las cuatro esquinas Y la verdad Me gusta muchísimo Porque a mí me gusta La luz Y miren Se ven así Yo ni los había visto Peter fue el que lo ordenó Miren que lindo está ¿Saben qué me gusta? Las rayas Porque la casa También pues tiene Esas rayas Justamente en esa parte De arriba Tiene rayas así Entonces Ahí está Pedimos cuatro De estas Como pueden ver Me eché un rico baño Chicos Ya ando cocinando Voy a hacer Espagueti El día De hoy Hubiese deseado tener Pan de ajo Pero pues No tenemos Así que Pancito con mantequilla Será Dios mío chicos No soporto Esto lo de mi caída Del cabello Dios mío Es de que me hago así Ustedes vieron Y se me cae El montón De cabello Y eso pues No es normal Pero sí Estoy haciendo Acá Por acá calentando El agua Para montar el espagueti Y ando pues Calentando la salsa Mientras espero Saben que voy a poner La comida de los bebés En bolsitas Zipbox No soporto listos ya chicos tengo mi garita preparada, limpia bien brillosa sé que a veces se me la ven súper brillosa pero es por lo que pues yo me coloco en el rostro, pero nada ya no vamos a pasar a esperar ustedes, no puedo esperar que sea mañana, que bueno ya saben que mañana vamos a ir a la finca, vamos a llevar las luces todas esas cosas, vamos a ponerlo en su lugar para que la persona sepa donde va cada cosa, y nada feliz, 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 y a ver que hicieron a ver si de verdad pusieron el aire bueno, ustedes por supuesto nos van a acompañar y ya yo me voy a pasar a esperar ustedes como siempre no olviden comentar aquí abajito denme like, compartid el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo, les mando un besote sigan donde quieren que estén y nos vemos en el vlog de mañana bye